Estoy sentado en un sillón Oyendo esta canción Escribí para ti Feliz está mi corazón Por esa inspiración Que provocaste en mí Hoy me siento poeta enamorado Un barco ilusionado Que solo piensa en ti Disfruto del amor que tú me has dado Y cuando estoy a tu lado Ya no hay nada en este mundo Que haga que me sienta tan feliz Por eso estoy Sentado en un sillón Oyendo esta canción Que escribí para ti Que escribí para ti Que escribí para ti Que estoy aquí Oyendo esta canción Que yo escribí para ti Si alguien pregunta Y que estoy aquí Oyendo esta canción Que yo escribí para ti Si alguien pregunta Y que estoy aquí Oyendo esta canción Que yo escribí para ti Hoy me siento poeta enamorado Un barco ilusionado Un barco ilusionado Que solo piensa en ti Que en ti mamá Si alguien pregunta Y que estoy aquí Oyendo esta canción Que yo escribí para ti Y aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Tú serás mi eterna fuerte de inspiración Que lo canto con amor Siempre preguntar y que estoy aquí Oyendo esta canción Que yo escribí para ti La sonera mayor Dorgeris Álvarez Hydra de infancia Ta Supercard Ta Resulto Que lo WaltST Quño Todo Del Politico La sonera mayor Osted Te va a ya аци El QuédINO Toda 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 Música La vida sigue su curso afuera y mientras tanto yo sigo aquí Ollendo esta canción que yo escribí para ti Que no me moleste nadie, que yo quiero ser feliz Ollendo esta canción que yo escribí para ti ¡Nena! Venga lo que estés haciendo y ven a sentarte aquí Ollendo esta canción que yo escribí para ti Música Siempre he preguntado y que estoy aquí Ollendo esta canción que yo escribí para ti Música 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 Música